Esta canción se llama Inspiración, es una canción que hago componer, soy el gozo de Jota Madero. El gozo de Jota Madero es un borrado. Que algo dice cosas que me gustan, y es que es tan hermosa. Pruebo robarle el rollo de todos en tu boca, cuando estoy contigo. Quédate amor, me dicen que sea tontito.